¡Suscríbete! Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo, pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga que eres Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Y te dije que te quieres porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Mas en tu caso, por ser la más creída Te dije que te amaba y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Desde ti yo ya tenía otro querer Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Yo soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Voy a cantar un fracaso Que no se supo por qué Que no se supo por qué Se mataron los valientes allá En su sujepe José María se dispuso Mochita y hija a su casa Ricardo saca a tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández José María no hay ventaja Y que se saca a tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Si, 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 sí ¡Echale, échale! Para todos los comprasajos de Púllocan, Sinaloa Tendieron sus carabinas, se oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerse un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Voy a cantar un corrido, alto del público entero De un valiente que de negro, en mi estado de guerrero Era rico su valentía, hace contra del gobierno Sería las 10 de la noche, él salió de Guchitán Me voy a soy un guerrero, a ver a mi familiar Y también al comandante, que me quiere desarmar Llegando a soy un guerrero, se dirigió a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimando tu vida Y tras el par comandante, ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Dígale que venga a traerme, no cantarás desde el año Arreglate 22, porque te vienen a traer Por ahí viene el comandante, que te quiere conocer Quiere probar mi calor, de mi pistola a saber Y el comandante habló, queriendo cortar los males Que rindiera la pistola, creyendo que era un cobarde Contestó en Empezio López, no le trindó ni a mi padre Se metieron las pistolas, sin dejarse el corazón Y en Empezio lo abrazó, con mucha resolución Los otros para morir, Dios deje la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, donde está la 22 El comandante está muerto, la gallina lo mató Lo echaron a la prisión, en Empezio iba contento Lo llevaron a San Luis, consignado por un tiempo Camacho está pensativo, y el comandante está muerto Ya con esta me despido, ya se me está haciendo tarde Ya descanté este corrido, de un hombre que no es comarde Ya mató la gallinita, a un gallo de cosas grandes Ingeniero Me escuché con atención, todos los que están presentes Le diré lo que pasó, como a mediados del fuego El pueblo de San Luis, entre la vida y la muerte Era un 16 de junio, que fecha tan desgraciada Los topó una camioneta, con las luces apagadas Y ahí los que viajaban, sabían que haciendo buscaban El arroz en dos ramírez, Humberto y Patricio Ramos Eran tres buenos amigos, que se querían como hermanos Los gallos que los buscaban, eran unos calentados Se agarraron a palazos, se agarraron frente a frente A Patricio lo mataron, siendo un gallo tan valiente Murieron, descalentaron, muy juntitos sobre el puente Rosendo después de silla, con dolor y sentimiento Ya mataron a patricio Ya mataron a patricio, eso es lo que yo más siento Si no logro emparejar, me voy a morir contento Rosendo se devolvió, con ganas de emparejar Pero le tocó un disparo, que puso punto final Lo llevaron a Acapulco, falleció en el hospital Cuando estaba en el hospital, estaba bien resguardado Un enfermerado Un enfermerado fatal, tal vez por ganar centavos De hecho lo fue a matar, el gobierno había pagado Cuando ochento estaba bueno, era un hombre de valor Pero ahora es año herido, aprovechan la ocasión No hay que vivir convencido Que el más amigo es traidor Ya con esta me despido, me despido para siempre Adiós todos mis amigos, si les veo un gallo valiente Se van a acordar de mí, cuando pasen por el puente Las flores de tu florero son colores Como tú lees bonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compré el florero y después lo llené de flores Como han llorado mis ojos por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Flores rojas Flores rojas, flores blancas Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes corazón Dime que es mío Corazón dime que es mío Todo lo hermoso que tienes Música Música Quiero que presten su atención mis camaradas Por un momento voy a darles a saber Por un momento voy a darles a saber Música La triste historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor les cantaré Música Música Pero un día fue de sus treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Música Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena Música 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 Pues aquel hombre ya pensaba asesinarlo Porque le dijo que no lo fuera a dejar Música Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago Y eso lo hacía para no darle a malicia Música Ya de salida paso a casa de Juan Gómez Con mucho gusto consiguiendo la guitarra Música Música Y Juan le dice pasa Claudio para adentro Primero come ya está lista la guitarra Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta Dice tu amigo traigo ganas de cantar Música Cuando un corrido y aquel quiso hacer segunda Pero no pudo porque no sabía cantar Música Aquella gente que se hallaba en esa casa Todos le hablaban rogando que no se fuera Música Música La vida es tarde y mira está lleno del agua Hay que cuidar que no crean que están en su tierra Música Como el camino de la sierra pa' su casa Música Porque él vivía en ese barrio del rincón Música El pobrecito ya no llegó a su dichosa Música Lo asesinó ese hombre infarme sin razón Música Música No lo encontré en ninguna casa conocida Solo razones le decía no vi plaza Música 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 Hasta el día lunes como a la hora de la tarde Música Sujo Raimundo que lo fuera a conocer Música Música Se fue Raimundo a donde dijeron que estaba Música A conocerlo porque estaba muy deforme Música Música Y se raimundo al conocer lo que dijeron Yo te perdoné Yo te perdoné Ay, ya doble la odio no hay nada Música 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 Recibo en parte el municipio de Atoyán Fue el comandante y otros cuatro federales Música Ellos dijeron que alguien fuera sepultado Música Que era imposible que al campo santo llegase Música Vuela a Calandria de las altas azules Música Desde a Morelos que nos regresa pronto Música Música Pa' si le dices a los padres de Baena Los hijos se hayan sepultado al pie de un chico Música 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 Hombre y mucha devoción Música A tu templo yo he venido Música Música Y de rodillas te pido Música Música Que me eches tu bendición Música Con el alma la recibo Música Música También con el corazón Música Música San Juan de los Lagoseles Música Un pueblito afortunado Música 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 Por todo el mundo ha llegado Los milagros de su Virgen A mucha gente ha curado De diferentes lugares Viene gente a perdejar El día de la candelaria No se puede ni pasar A mirarse Virgencita A tu incomparable altar Con la devoción más grande Virgencita yo te pido Siempre ilumines mi tela Para caminar tranquilo Virgencita de los lados Yo siempre estaré contigo Y arriba la nota No me quieres ver Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tú eras mi todo Pero fue la intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te deja querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que ella amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Más en tu caso Desde ti yo ya tenía otro Más en tu caso Y te juro que te quiero Porque siempre te deciden Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el quien te diga querer Más en tu caso Por ser la más creída Te dije que ella amaba Y que sin ti no vivo más Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispersa por lo que es Más en tu caso Desde ti yo ya tenía otro Más en tu caso Y te dije que quiero Es porque siempre te deciden Más en tu caso Pero quererte jamás Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tu noche de placer Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi bien Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a gustar Amor con amor Amor con amor Se paga Amor con amor Amor con amor Amor con amor No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy un corras de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estás más sano Cuando estoy herido Fue media misión Amigo de las parras Mi nave sin timón Una vega sin amarras El atro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Es guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy un corral de amar Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego siempre en cobre Dejo que se aleje Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un mendigo Mi dios y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve En un tiempo Hoy me acuerdo Y me da Sentimiento Sentimiento Por ese grato amor Tu eres rica Y te llenas De orgullo Yo soy pobre Inspirando a los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo ha fallado Tú eres rica Y te llenas De orgullo Y yo soy pobre Inspirando a los vicios Te lo digo Borracho Y en mi juicio Que otro amor Como el mío No lo has de hallar Y eso va para toda la raza Julio Sanzi ¡Sí, señor! Que bonito está la tarde No hace frío Ni hace calor Tan bonito es ir a pasearme Con la dueña de mi amor Cada que la voy a ver Es más grande Su pena Por culpa de mis jerelas Empiezan a regañar Si te apures Mi chatita Ni te des Pa' la tristeza Lo mucho que nos queremos Es lo que nos interesa Le dirás a tus papás Que no te anden regañando Porque un día Porque un día te vas conmigo Y se van a quedar Llorando Ya te tengo tu casita Acerca de la milpa grande También tengo una ayuntita Que es herencia de mi padre Que bonita en mi ranchera Con sus ojos Provincianos Lástima que no me quieran Ninguno de sus hermanos Que no te anden regañando Dime a mi brazo Prenda mi herida Quiero sentirme cerca de ti Quiero sentir tus dulces caricias Quiero sentirme dueño de ti Eres pagada Porque tú sabes que yo soy de ti Eres mi vida Y mi esperanza Yo sin tu amor No puedo vivir Solo que el amor se seque Yo dejaré de quererte Porque en tus ojos me va para siempre Y en tus labios está mi querer Chiquitita Solamente que el amor se seque Y dejaré de amar Verdad de Dios Y si algún día el destino te ausenta De mi cariño y mi corazón Paciencia y tiempo me sobra Para esperarte A que te vuelvas mi adoración Solo que el amor se seque Solo que el amor se seque Solo que el amor se seque Que cae la tarde En vez de llorar me río Recordando los besos Que nos dimos en el río Con su voz que está temblando Me decía Tengo frío Desde que la vi venir He sentido una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Que bonita piedrecita Para darme un topezo La mujer es una pera Que en el árbol se madura El hombre se desespera Por gozar de su hermosura Y el hombre desesperado Y ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide más Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres engaña el cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Ya con esta me despido De eso canto una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita No solo para los compas de los parientes Como en aquellos tiempos De nuestra juventud Mi corazón añora Tu corazón de rosa Aún sigo enamorado De mi linda esposa 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 Que Dios te guarde para mí Eternamente Que se separa de ti Solo la muerte Solo la muerte Amor como este No solo para los compas de los parientes Aún sigo enamorado De mi linda esposa Aún sigo enamorado Sigo enamorado De mi linda esposa Lo que pueda fingerar De mi linda esposa De mi linda esposa De mi linda esposa De mi linda esposa Yau De mi linda esposa Tu eres marg HOW Tu eres margar Yau Unrey Que Dios te guarde para mí eternamente Pues que se separa de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelonero de blanco se vistió Ya nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Cuando yo muera como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no eres verdad Y en mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Y yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abrazas y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te amo, te amo y no eres verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Que empiezan los sufrimientos Porque te busco y no eres verdad De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto pero no lo puedo evitar Pero 25 tho Una lives de locos pensamientos Y yo te quiero tanto Y yo te quiero tanto Y yo te quiero tanto Hombre y mucha devoción A tu templo yo he venido Y de rodillas te pido Que me eches tu bendición Con el alma la recibo También con el corazón San Juan de los Lagos Ceres Un pueblito afortunado Tu fama internacional Por todo el mundo ha negado Los milagros de tu Virgen A mucha gente ha curado Música Música De diferentes lugares Viene gente a pendejar Música El día de la Candelaria Música No se puede ni pasar Música A mirarse Virgencita Música A ti comparar Música 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 Siempre ilumines mi tela Música Para caminar tranquilo Música 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 Virgencita de los lagos Música Música Yo siempre estaré contigo Música 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 Es inútil que vuelva Lo que fue ya no es Música Que es inútil que quiera Comenzar otra vez Música No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Música Solo sé que en tu boca No la vuelvo a besar Música Un libro vacío Y lo voy a empezar Música Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Música Música Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Música Y la historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor Por mil temores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Tengo un libro vacío Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Música Tengo sed de caricia Tengo ganas de amar Música Hoy comienza mi vida Una página más Música Hoy me enseña la vida Que me quiera yo más Música Música La historia de siempre De un amor que se fue Música Y yo espero mañana Comenzar otra vez Música Sin rencor Ni remores Quiero vivir en paz Música Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás Música Las flores de tu florero Son como tú de bonita Música Pero que bonito huele En medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huele Música Primero compre el florero Y después lo llené De flores Música Música Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Música Música Flores rojas, flores blancas Te traigo Te traigo pa' tu florero Música Si te gusta dame un beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gusta dame un beso Música Por encima de las flores Corren gotas de rocío Música Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Es mío Corazón dime Es mío Todo lo hermoso Que tienes Música Música Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De volverme a enamorar De alguna hembra Encantadora Que mañana o pasado Me trate mal Son muy lindas Son muy lindas Primorosas Cuando las miro Las quisiera abrazar Pero luego Me da miedo De otra hembra Volverme yo a enamorar Trataré de ser feliz Con la que tengo Ya que es un regalo Que me ha dado Dios Es por eso Que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma Y a mi corazón Música Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo De volverme a enamorar De alguna hembra Encantadora Que mañana o pasado Me trate mal Son muy lindas Son muy lindas Primorosas Cuando las miro Las quisiera abrazar Pero luego Me da miedo De otra hembra Volverme yo a enamorar Trataré de ser feliz Con la que tengo Ya que es un regalo Que me ha dado Dios Y es por eso Que voy a hacer lo posible Controlar a mi alma Y a mi corazón Música Puede convertirse En una maldición El que un hombre Se exprese mal De una dama Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor De su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles Saborear Sobre una cama Música Hay algunas damas Que hablan mal Del hombre Que por buena O mala suerte Se encontraron Diosito Diosito a cada quien Da lo que merece Nada más Hay que saber Bien cultivarlo La mujer Debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos criticando Música Una dice Que somos Unos inútiles Bojas Bojas que las Llegó Nos quedan Muy grandes No les puedo Contestar Groceramente Porque una mujer Es mi adorada Madre Lo único Que si les voy A recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso Cuando empiezan Los romances No hay errores En ambos Todo es perfecto Pero el tiempo Avanza Y llegan Los problemas Y empezamos A notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Que se casan Por la iglesia Juran Compartirse Las buenas Y malas Pero en poco Tiempo Surge Lo contrario Se van Con otro Y sin importar Es nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón No los piden Arrodilladas Arrodilladas Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Dos Quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi agorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre ¡Gracias! 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 Solo voy a hacerles Una aclaración Que una flor De su jardín Será cortada Para así poder gozar De sus aromas Y sus mieles Saborear Sobre una cama Hay algunas damas Que hablan mal del hombre Que por buena o mala suerte Se encontraron Diosito a cada quien Da lo que merece Nada más hay que saber Bien cultivarlo La mujer debería hacer Cosas mejores En lugar de siempre Andarnos criticando Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que las llevan Nos quedan muy grandes No les puedo contestar Groceramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Es hermoso cuando empiezan los romances No hay errores En ambos todo es perfecto Pero el tiempo avanza Y llegan los problemas Y empezamos a notar Nuestros defectos Son precarias Las parejas Que han logrado Mantenerse fieles Y llegar a viejos Las parejas Las parejas que se casan Por la iglesia Juran compartirse Las buenas y malas Pero en poco tiempo Surge lo contrario Se van con otro Y sin importarles nada Son muy pocas Las que a veces Se arrepienden Y el perdón Y el perdón No los piden Arrodillada Unas dicen Que somos Unos inútiles Otras que la llevo A dos Quedan muy grandes No les puedo contestar Grosseramente Porque una mujer Es mi adorada madre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Lo único que sí Les voy a recordar Que un hombre Las engendró Y ese es su padre Y ese es su padre A los amigos 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 Cariño ¿Qué es lo que pasa? Que te encuentro Un poco rara Tu cuerpo Lo siento frío Hasta pienso Que no me ama Tu cuerpo Lo siento frío Hasta pienso Que no me ama Me huyes Cuando yo intento Darte un beso Como siempre Y crece Y crece la incertidumbre Que me mata Fuego lento Y crece la incertidumbre Que me mata Fuego lento Quiero saber 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 Si aún Me sigues queriendo Con más O con menos fuerza Porque siento Que se muere Todo ese amor Todo ese amor Todo ese amor Que un día Dijiste Tenerme Has cambiado Un cien por ciento Y tengo miedo De perderte Por eso Hay que conversar Y entrar A la realidad Y arreglar La diferencia Si es que alguna De ellas hay Y sigue Y sigue Para todos ustedes Desde Acapulco Guerrero, México El Internacional Nuevo De Tigni Lalo Tigni Lalo Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar A olvidarte No sé cuánto Tiempo sufra Pero no Por extrañarte Aunque me muera Por verte Nunca más Iré a buscarte Aunque me muera Por verte Nunca más Iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Buen alivio A esta tristeza Tan grande Aunque tuve Ni yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí Amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz En un camión Parajero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y con sueño Cuando lluvio Una señora Con unos ocasos Miegros De veras Encantadoras Por ahí llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de enojales Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para amigo Y se me arrimó Un poquito Pero en Santa Y se me arrimó Y se me arrimó Y se me arrimó Siempre Siempre estoy Siempre estoy muy maltratada Si no me ha querido tanto No me trajero No me trajera No me trajera abrazada A usted lo mando Al busano Para que yo Lo encontrara Guaymas Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Audio Jungle 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 Jungle Audio Jungle Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!